El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 21 de junio, la iglesia celebra a San Luis Gonzaga, religioso. Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Nos salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza.